El Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario Entramos en la recta final del año litúrgico 2022-2023. Serán unos días en los cuales la Palabra de Dios nos invitará a hacer una evaluación de lo que ha sido este caminar litúrgico como creyentes a lo largo de estas semanas que hemos vivido desde el Adviento 2022 hasta ahora que cerramos ya pronto con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la próxima semana. Serán unos días pues donde vamos a examinar nuestra respuesta al llamado del Señor a ser sus discípulos misioneros. Serán unos días en los cuales debiéramos contrastar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones con el querer del Señor, la invitación que nos hizo a lo largo de este año litúrgico. Evaluación va de la mano de examen de conciencia. Es por esto que en este domingo nos encontramos con este hermoso pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, capítulos 14 al 30, donde el Señor nos presenta mejor esta parábola del dueño de la hacienda, de una finca que tiene unas propiedades, que se va de viaje y que encomienda a sus colaboradores unos talentos. Es la parábola de los talentos, donde el Señor, este dueño de la finca, encomienda a unos cinco, a otros dos y a otros un talento. ¿Cómo entender esto de los talentos? Hay dos maneras de aproximarnos a su interpretación. Talento puede significar carismas, habilidades, competencias que nosotros recibimos de Dios. Él nos concede estos dones y los escuchamos tanto en la carta de Pablo a los romanos, etc. En distintos momentos, los mismos corintios, donde el Señor habla de los dones carismas, el don de profecía, de curación, de celebración, etc. Dones y carismas que cada uno va recibiendo y que debe descubrir para ponerlos al servicio de los demás. Dirá San Pablo, esos dones y carismas serán siempre destinados al bien común, no al enriquecimiento personal, sino al bien común. Esa es una forma de leer el tema de los talentos. Sin embargo, hay otra aproximación interpretativa, que es la que en este caso Mateo pone a nuestra consideración. Más que pensar en el sujeto que recibe un regalo, un don, un talento del Señor, es pensar en la perla preciosa que recibe, en la riqueza de otro que recibe el sujeto. Esto es, el Señor está confiando a sus discípulos, y en ellos a nosotros, sus talentos. Es decir, lo más preciado que Él tiene, su propia vida, para que nosotros no nos guardemos esos talentos, sino que los hagamos fructificar y los hagamos crecer y los demos a conocer a los demás. Esa es la interpretación real que de Mateo se quiere dar a los talentos. El Señor se da a sí mismo como talento, como piedra preciosa, como moneda, como bien que no tiene valor, para que lo hagamos conocido a muchos. Y por eso la pregunta en este tiempo de evaluación va en esa línea. ¿Qué testimonio he dado yo del Señor Jesús? ¿O me ha dado miedo hablar de Él? ¿O me he escondido para que no sepan que yo soy cristiano, que yo soy católico? Esta semana pasada, en nuestra Arquidiócesis de Cali, hemos tenido unos eventos maravillosos, o en estas últimas tres semanas, tuvimos un encuentro con acólitos, más de 300 acólitos, niños y niñas, jóvenes y adolescentes, que se reúnen en torno de su ser de servidores del altar, que a su vez se vuelve testimonio frente a los otros compañeritos y compañeritas. Yo les decía eso y los felicitaba. Como en su colegio y en muchos lugares, ellos saben que son acólitos y acólitas y no les da miedo que se burlen o que los señalen o que los critiquen. Tuvimos otro evento maravilloso, más de 450 jóvenes, a los cuales se les invita a un concierto para que a su vez ellos entiendan que el Señor los está llamando a cosas grandes, un encuentro vocacional. Y ahí estaban. Y tuvimos nada más y nada menos que la gran asamblea sinodal arquidiocesana con más de 12.000 personas de todas las edades reunidos en el Coliseo del Pueblo, dando testimonio del Señor Jesús. El talento del cual se nos habla hoy es el testimonio de Jesús. En este año lo hemos dado a conocer. Esta será la pregunta a la cual, sinceramente, trataremos de dar respuesta en esta semana 33 del Tiempo Ordinario. Por otro lado, el Papa Francisco ha querido que en este penúltimo domingo del Tiempo Ordinario se celebre en toda la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. Hoy estamos celebrando la séptima jornada. El Papa ha puesto un título al mensaje y a la invitación que debemos que se nos hace para nuestra reflexión. No apartes tu rostro del pobre. En alguna parte de este mensaje el Papa dirá esta palabra nos ayuda a captar la esencia de nuestro testimonio. Ante nosotros se despliega una escena de vida familiar. Un padre, Tobí, despide a su hijo Tobías que está a punto de emprender un largo viaje. El anciano teme no volver a ver a su hijo y por ello le deja su testamento espiritual. Tobí ha sido deportado a Nínive y se había quedado ciego por lo que era doblemente pobre pero siempre había tenido una certeza expresada en el nombre del Señor. El Señor ha sido mi bien. Este hombre que siempre confió en el Señor como buen padre no desea tanto dejarle a su hijo algún bien material cuanto el testimonio del camino a seguir en la vida. Por eso le dice acuérdate del Señor todos los días de tu vida hijo mío y no pegues deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. el Papa quiere que borremos de nuestro diccionario mental la palabra indiferencia. No apartar el rostro del pobre significa también dolernos ante aquel que está solo que está triste que está abandonado que tiene hambre que no tiene con qué vestirse que no tiene donde vivir no apartar el rostro del pobre es ser capaz de ver en el hermano desconocido casi siempre el rostro sufriente de Cristo. Queridos hermanos en esta trigésima en este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario jornada mundial de los pobres oremos para que cese en el mundo la injusticia a la pobreza y cada uno de nosotros sea generoso no solamente en el orar por los que sufren sino que nuestra oración también sea afectiva y efectiva concreta pertinente a eso los invitamos la iglesia ha sido pródiga en esa solidaridad en ayudar a los pobres a través de la pastoral social recordando siempre ese mandato y esa obra de misericordia que el Señor pide que hagamos tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber a todos los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén